Se ve genial, ¿verdad? Pero para contar algo, debemos iniciar desde cero El 19 de febrero mi papá y yo tomaríamos un bus desde Trujillo Que recorrería 556 kilómetros de La Costa Durante 10 horas para llegar a la capital, Lima Mi papá llegó para hacer unos trámites Tomando eso como excusa, me llevó a mí para conocer Lima Básicamente era un chico provinciano que acababa de llegar a la gran ciudad ¿Ahí salimos? Creo que no lo sé Es que el lado de la mamá quiero salir Bueno, en este punto le estaba explicando a mi papá La diferencia de calidad que había entre la cámara frontal Y la cámara de selfie de un celular Bueno, continuemos Ese día fuimos a visitar a una de mis tías favoritas Que vivía desafortunadamente en María Auxiliadora Que era muy lejos de donde nos ubicábamos Esta vez nos movilizaríamos en tren Nosotros nos ubicábamos en Lince O sea que para llegar a María Auxiliadora A la estación prácticamente al otro lado de la ciudad Teníamos que llegar a la estación más cercana Que era la Cuauhtul Después de eso travesaríamos en el tren casi todo Lima Hasta llegar a San Juan de Miraflores Donde se ubicaba la estación María Auxiliadora Pero para usar el tren necesitábamos una tarjeta Y la tarjeta tenía que ser una cola enorme Para poder comprarla y encima recargarla Pero como nosotros no estábamos apurados No entramos en desesperación No lo dije antes pero el anterior día Para movilizarnos absolutamente por todo Lima Fue en micro En total en todo el viaje Ya sea en ida o en venida Habremos estado alrededor de 10 horas Sentados en el micro Cuando llegamos a la casa de mi tía Lo que más me impresionó fue el perrito que tenía Se llamaba Mandy La verdad es que nunca había visto un animal tan inteligente Se lo va a agarrar Comenzaron y tienen la mano a buscar en el... Después de visitar a mis tías Después de eso tomamos el tren de nuevo Y fuimos a Amarra Son más de 20 manzanas donde hay puras tiendas Donde lo único que venden es ropa No grabé nada ahí Porque realmente tenía miedo De que si se acaba el celular Probablemente no estarían viendo este video ahora Después de terminar en Amarra Salimos a eso de las 8 Pero como ya saben Había dicho que Amarra era el mercado de ropa más grande del Perú Ya se imaginan lo larga que iba a estar la cola para el tren Y adivinen en qué nos regresamos Sí, el micro ¡Suscríbete al canal! Ese día tomamos un desayuno en el favorito Que realmente tengo que decir Que me encantaron sus fans con Chichar Y qué mejor manera de concluir nuestra aventura Que estar frente al mar en el distrito de Barranco Bueno, para terminar Solo tengo que decir que Lima fue una bonita experiencia Realmente quería ir ahí Hace mucho tiempo Solo iba para escalas o para cualquier otra cosa Pero nunca he ido a conocer Lima como tal Tengo que admitir que es un ritmo de vida un poco más movido Pero realmente hay mucho que conocer Y dentro de nuestro propio país Bueno, eso es todo Espero que les haya gustado este pequeño video Que realmente me costó bastante hacerlo Y bueno, ¡nos vemos!